Bien, acá tenemos una imagen referencial de entrada en la portada que nos muestra la principal diferencia entre las penicilinas y las cefalosporinas. Ampliándola, la única diferencia es que pasamos de tener un anillo de 5 a un anillo de 6. Por lo tanto, inmediatamente va a ser fácil para ustedes intuir que el mecanismo de acción es exactamente el mismo. En otras palabras, vamos a tener que las cefalosporinas son también compuestos de origen natural y son también compuestos de tipo bactericida, o sea, van a unirse a las famosas PVPs. Sin embargo, desde el punto de vista de la relación estructura-actividad, sí hay cambios, hay algunas cosas nuevas en este sistema de tipo cefalosporínico. Ahí hay una imagen de cefalexina, como marca dice cefotaxima, una cefalosporina inyectable. De hecho, si ustedes se fijan, es una caja, pero al lado hay un inyectable. De hecho, es así. Prácticamente ustedes no van a vender cefalosporinas en ninguna farmacia porque la mayoría de ellas están relegadas al uso dentro de hospitales y clínicas. Son de uso fundamentalmente intrahospitalario y son, además, la mayoría de tipo inyectable. Cuesta muchísimo conseguir una cefalosporina activa por vía oral. Las hay, pero es complejo. Ya vamos a ver por qué. Bien, en primer lugar, el núcleo recibe el nombre de cefem. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un núcleo de seis, de tipo tíoasónico, sin embargo, contiene un doble enlace, que lo vamos a destacar. Es el doble enlace, es importante para la actividad. Hay un doble enlace, por lo tanto, el sistema es de tipo cefem. Otra particularidad, y aquí no se vayan a confundir la prueba, es que dado que el anillo ha crecido, tenemos que las posiciones quirales son seis y siete. No cinco y seis, como en el caso del núcleo penem, o perdón, penam, ya de las hemicilinas. En el núcleo penam, llegábamos acá arriba con las posiciones cinco y seis. Pero ahora, como es más larga la vuelta, nitrógeno uno, dos, tres, cuatro, cinco, el azufre, seis y siete, las posiciones quirales. Y por lo tanto, el núcleo base se llama cefem, donde tenemos acá un doble enlace. Por supuesto, dentro de la nomenclatura tenemos que destacar el hecho que es un sistema que va a generar dos centros quirales. El núcleo solo tiene como centro quiral la posición seis solamente, pero, obviamente, el carbono siete, cuando sea sustituido, va a generar también quiralidad. ¿Qué más podemos destacar? Que está el sistema beta-lactámico, que es indispensable para la actividad, y que dentro del anillo de dihidro-tiazina, vamos a tener que incorporar la famosa función ácida. Bien, en la parte inferior vemos claramente los distintos puntos importantes, ya sea para las modificaciones químicas o bien para la formación de algún profármaco, etc. Hay varias cosas que se pueden hacer acá. Destaquemos lo primero. El núcleo central corresponde al farmacóforo, el núcleo beta-lactámico con el anillo de tipo dihidro-tiazínico, corresponde al núcleo farmacófórico. Esto no lo podemos tocar. También ya sabemos que, aparte de este núcleo intocable, vamos a tener que la función ácida también es indispensable para la actividad. La función ácida que acabo de destacar de abajo es un color verde. Y ya sabemos, a partir de las últimas penicilinas que vimos en el módulo anterior, que en la función ácida podemos crear profármacos. Podemos hacer ésteres en esa posición. Y, por lo tanto, profármacos en el ácido carboxílico. ¿Qué más podemos decir? Desde el punto de vista de las grandes modificaciones, estas pueden ocurrir, obviamente, en la región de la cadena, en este caso, 7 beta, no 6 beta, 7 beta-acil-amínica. En esta cadena, 7 beta, porque ahora está en la posición 7. No olvidar, aquí está el término 6 y el término 7. En la posición 7 podemos acilar con una infinidad de sustituyentes, igual que en las penicilinas. Por lo menos hay dos nuevas particularidades. Todavía no voy a hablar mucho de la SUFRE, pero hay dos nuevas particularidades. Una es que podemos hacer un pequeño cambio en la posición 7, como estamos destacando ahí. Y cuando digo un pequeño cambio, es un pequeño cambio. En esa posición vamos a poder insertar ciertos grupos pequeños, como ya vamos a ver. Y vamos a ver que eso le va a conferir importantes propiedades a la molécula. Y por otra parte, el grupo de la posición 3, que sería el sustituyente R2, que también lo destaco ahora en color rojo, juega también un rol importante en la actividad y también en la estabilización de la molécula por vía oral. Entonces tenemos dos nuevas posiciones donde ahora vamos a poder hacer cambios. Bueno, desde el punto de vista de la clasificación, que es lo que vamos a empezar a estudiar de a poco, las cefalosporinas se clasifican, podríamos decir en cuatro grandes grupos, aunque ya hay algunas nuevas generaciones. Si buscamos literatura actualizada, vamos a encontrar. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué esta clasificación así por generaciones? Bueno, tiene que ver con el espectro de acción. En la medida que aumentamos de generación, vamos mejorando el espectro de acción hacia los famosos y peligrosos gram negativos. Como dijimos que había posiciones particulares nuevas que podíamos modificar, entre ellas la posición 7, vamos a tener una clasificación en base a los sustituyentes, ya sea en la posición 7 o al cambio del azufre, como cefalosporinas propiamente tales, aquellas que contienen el núcleo base C-FEM, reciben el nombre de cefalosporinas. Si ustedes reemplazan el hidrógeno quiral de la posición 7 por un metoxi, el nuevo sistema recibe el nombre ahora de cefamicinas. Y el núcleo principal va a ser un 7-alfa-metoxi-C-FEM. ¿Por qué alfa? Porque está hacia atrás respecto al azufre y el nitrógeno. Como nitrógeno y azufre están para el mismo lado, se les llama a esos, como que están en una disposición química beta. Hacia el mismo lado. Como el oxígeno aquí quedó para atrás, se le dice que es alfa. Sería un metoxi de tipo alfa. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que, que si reemplazamos el azufre por oxígeno, el núcleo es un oxacefamicina. Oxacefamicina. Igual a la cefamicina, pero la única diferencia es que estamos reemplazando el azufre por un oxígeno. Es una 7-alfa-metoxi-oxacefem o acecas oxacefamicina. Aquí tenemos entonces la clasificación en función de los sustituyentes que vayamos cambiando. Cambiamos el hidrógeno por metoxi o cambiamos el azufre por oxígeno. Muy bien. Desde el punto de vista histórico, solamente me interesaría destacar el hecho de que, obviamente, son también compuestos de origen natural. Un bioquímico, acá italiano, aisló de este famoso hongo llamado Cephalosporium acremonium. De ahí viene el nombre Cephalosporina. Del hongo Cephalosporium se aisló el ácido 7-aminocefalosporánico y sus derivados. O sea, no solamente se extrajo esta molécula, sino que aislaron un conjunto de moléculas de este hongo que tenían esta estructura química base. El ácido 7-aminocefalosporánico, era la base de una gran cantidad de derivados asa bicíclicos de tipo Cephalosporina. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto? Inmediatamente vamos a destacar algunas cosas. Tenemos un grupo amino en la posición 7 que podemos asilar con una infinidad de sustituyentes. Tenemos la función ácida, que es indispensable para la actividad, y tenemos un grupo en particular en la posición 3, que llamábamos sustituyente R2, que sería un éster en este caso. Ya vamos a hablar de eso en detalle. Desde el punto de vista de la biosíntesis, al igual que las penicilinas, se sintetizan principalmente a partir de aminoácidos. O sea, en este caso, una cisteína y una valina. Ahora, observen lo siguiente. Si no ven los aminoácidos, pueden contar los átomos, por ejemplo. A ver, voy a señalar acá el azufre, la cadena, y acá un nitrógeno. Entonces, todo ese fragmento que ustedes ven ahí, ¿de dónde proviene? Y de hecho, después, para abajo, ¿qué tiene? Bueno, para abajo tiene un grupo carbonilo. ¿Ok? Todo ese pedazo en rojo corresponde a el aminoácido cisteína. Ahí está el azufre, dos carbonos, un nitrógeno, y para abajo, un carbonilo. Entonces, esto que está acá, todo este pedazo, ¿no es cierto?, en rojo, proviene de la cisteína. Mientras que la parte nitrogenada, como ustedes pueden apreciar, con el ácido carboxílico, proviene de la valina. Lo destacamos en color verde, tenemos acá un nitrógeno, un carbono, y un carbonilo. ¿Ok? Un nitrógeno, un carbono que corresponde a un carbono de tipo alfa respecto al aminoácido, y un carbono carbonílico. Tenemos acá exactamente lo mismo, nitrógeno, carbono alfa, y de ahí un carbono carbonílico que venía del azufre. Y después, otro carbono ya que pierde el resto del momento, cuando se termina acoplando en varias etapas de biosíntesis, para dar origen al 7-aminocéfalosporánico, perdón, el ácido 7-aminocéfalosporánico. Muy bien. Una de las primeras moléculas, entonces, que fue aislada y estudiada a partir del extracto de este hongo cefalosporánico, corresponde a la que se denominó cefalosporina C. Entonces, este es el primero, el cabeza de serie, por así decirlo, de origen natural, extraído del extracto de este hongo. ¿Qué particularidades observaron? En primer lugar, voy a ampliar un poco, porque se ve bastante pequeña la letra. Ahí sí. Que tiene un milésimo de la actividad de penicilina G. Bueno, inmediatamente, cuando alguien ve algo así, se desalienta. Esto es mil veces menos activo que la penicilina G. Sí, pero un segundo, nunca las cosas hay que desecharlas a primera vista, sino que hay que darle una vuelta más y ver qué otra característica virtuosa podría tener este compuesto. Y se vio que tiene una actividad equilibrada, como dice acá, frente a gramos positivos y gramos negativos. Ah, perfecto. Tiene un espectro de acción un poco más amplio de una penicilina común y corriente. Posee una resistencia mucho mayor que la penicilina G a la hidrólisis ácida y a la acción de enzimas beta-lactamasa. Entonces, bingo, aquí tenemos algo tremendamente clave que adolecen las penicilinas de tipo no isoxazolílicas. O sea, que era la debilidad frente a las famosas beta-lactamasa. Cuando estén en farmacia, se van a dar cuenta que la mayor parte de las veces, cuando se da una buena receta, una buena prescripción, las penicilinas siempre las dan con ácido clavulánico porque no tienen resistencia a beta-lactamasa. Pero estas cefalosporinas sí están mostrando resistencia frente a la acción de beta-lactamasa. Por eso podemos decir que es un cabeza de serie y que podemos mejorar de ahora en adelante químicamente para conseguir un antibiótico de amplio espectro y al mismo tiempo de mayor resistencia a beta-lactamasa que las penicilinas. Entonces, eso es de destacar. Bien. La primera modificación química que a uno se le viene a la mente corresponde a la modificación química sobre la cadena 7-beta-asilamínica. La posición 7 acá podemos insertar una gran cantidad de sustituyentes por acilación química. Bueno, ¿en qué se va a traducir eso? ¿Qué podemos modular en otras palabras con lo que coloquemos acá en R? Las propiedades antibacterianas. ¿Y qué más? La estabilidad frente a beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque al igual que en las penicilinas, si ustedes acá comenzaban a incrementar el impedimento estérico, podían mejorar la protección del carbono carbonílico. ¿Qué más? Bueno, hay algunas modificaciones adicionales que le van a conferir propiedades antibacterianas específicas cuando cambiamos el hidrógeno por un grupo metoxi. Esa es una modificación muy, muy sutil. La posición 7, prácticamente el único grupo que tolera, aparte de hidrógeno, es metoxi. Si ustedes empiezan a añadir otro tipo de grupo a la posición 7, lo más probable es que se pierda la actividad biológica. Finalmente, aquí hay algo nuevo respecto a las penicilinas y es que podemos modificar el sustituyente del anillo azufrado. En este caso, el anillo dihidro, dihidro, no es cierto, y acímico, que sería el anillo de 6, tiene un sustituyente en la posición 3. El sustituyente es un metileno y un metiléster. Un metileno, un CH2 y después un metiléster. O sea, tenemos un sustituyente corto y este sustituyente pequeño es lo que aporta estabilidad metabólica y por otra parte, a través de este sustituyente podemos modular las propiedades farmacocinéticas, como por ejemplo, ya la penetrancia a través de las membranas de gram negativos. O sea, la penetrancia a través de gram negativos. Ok, es una de las cosas. Ya vamos a ver bien que este grupo tiene que tener cierta particularidad. De hecho, el hecho que acá sea un éster tiene pros y contras. Un éster es un buen grupo abandonante, pero un éster también es hidrolizable. Ya vamos a ver cómo modular y jugar acá con este sustituyente de esta posición. Desde el punto de vista químico, cómo se puede sintetizar análogos de cefalosporina en la famosa posición 7, que siempre va a ser la posición más ampliamente estudiada. Desde el punto de vista químico, lo primero que uno piensa en hacer a partir de un derivado sencillo, por ejemplo, de tipo ácido cefalosporánico, es proteger el ácido carboxílico de la posición 4 inferior. Lo podemos proteger, ok, acá con un derivado de silicio. Recuerden que el silicio es un átomo oxofílico, o sea, tenemos un estercilílico, en este caso, proteger este grupo para luego con la acción de esta agente oxidante PCL5, transformar no el carbonilo de abajo que ya está protegido, sino el carbonilo de arriba en una clorimina, ok, y esta clorimina que lo que es químicamente es un electrófilo fuerte. Voy a ampliar un poco esta cosa. es un electrófilo fuerte que puede ser atacado por un nucleófilo, ok, y qué pasa si un nucleófilo ataca al carbono imínico, el cloro es un buen grupo abandonante, sale de la molécula y hemos reemplazado cloro por un OR. si luego hacemos reaccionar, voy a de nuevo tener que adaptar un poco, si luego hacemos reaccionar la imina por hidrólisis, si hacemos reaccionar la imina por hidrólisis podemos nosotros eliminar todo este grupo hidrolizarlo, se pierde y tenemos de esa manera ácido 7 aminocefalosporánico libre, a partir de cualquier derivado de partida podemos por lo tanto eliminar toda esta cadena y llegar a ácido 7 aminocefalosporánico y este ácido 7 aminocefalosporánico ¿cuál es la gracia? que ahora como tiene el amino libre lo podemos asilar con un amplio rango de grupos R y por lo tanto podemos tener una nueva familia de moléculas en esta posición. Bueno, aquí abajo lo único que estaba era el mecanismo nucleofílico de formación de la cloroimina. No me interesa mucho que se sepan a grandes rasgos estos de memoria pero que sí entiendan que químicamente a partir de cualquier derivado químico de partida con distintos sustituyentes en 7 podemos generar el ácido 7-aminocefalosporánico y a partir de este por asilación directa podemos químicamente obtener un amplio rango de cefalosporina dependiendo de qué cosa traiga el cloruro de ácido que reacciona con el nitrógeno nucleofílico. bien, respecto al mecanismo de acción es idéntico al de las penicilinas o sea son de acción bactericida son de acción bactericida y lo que hacen es por lo tanto inhibir la síntesis del peptidoblicano al que también le llaman mucopéptido es lo mismo o sea se van a unir covalentemente a qué cosa a las famosas PBPs a las proteínas enlazantes de penicilinas y recuerden que eso no solamente impedía la síntesis del peptidoblicano sino que también ¿qué es lo que hacía? activaba la apoptosis de la bacteria y aquí abajo tenemos ilustrado el mecanismo de acción que es idéntico para las penicilinas ya aquí abajo está la enzima PBP la enzima que sintetiza peptidoblicano y esta enzima tiene hidroxilos dentro de la estructura en particular tiene un hidroxilo que es catalítico para la síntesis del peptidoblicano ya mostramos la síntesis del peptidoblicano y de los enlaces entrecruzados que se producían entre los aminoácidos de alanina y lisina ¿lo recuerdan? la clase anterior y esta enzima lo que hace formar ese entrecruzamiento pero antes que la enzima actúe llega el antibiótico y bloquea el sitio catalítico bloquea el hidroxilo catalítico porque como ven el electrófilo recibe el ataque del hidroxilo nótese de esa manera se abre el sistema cefalosporínico formándose un doble enlace hacia el ácido carboxílico y posteriormente expulsándose el grupo de la posición 3 como grupo abandonante entonces acá tenemos algo que no podemos pasar por alto y es que ese grupo que está ahí en la posición 3 tiene que ser un grupo abandonante en las penicilinas ¿había grupo abandonante? no la penicilina se abría solamente cuando atacaba la PVP al carbono carbonílico ¿cuál es la diferencia ahora entonces? la diferencia es que ahora dentro del mecanismo de acción se incorpora este grupo abandonante que lo que hace es favorecer dado que este grupo sale de la molécula este grupo favorece de manera indirecta el ataque nucleofílico de la enzima al carbonocarbonílico ataca se forma un doble enlace y se pierde el grupo abandonante como el grupo que sale es estable el equilibrio queda desplazado completamente a la derecha y de manera irreversible tenemos la unión de la cefalosporina a la enzima PVP bien entonces de esa manera queda claro como es que se enlazan a la enzima y la dejan completamente inutilizada ya podemos por lo tanto intuir que dependiendo la naturaleza del grupo abandonante va a ser la efectividad de la cefalosporina si el grupo abandonante es un buen grupo abandonante va a ser una cefalosporina potente si el grupo abandonante es malo la cefalosporina no va a tener muy buena actividad ya lo vamos a ir entendiendo de a poco yo les voy mostrando ejemplos sucesivamente cuando un grupo es bueno cuando un grupo es malo y por qué ok si miren respecto a la consulta que tengo aquí en el chat ahora sobre el tema del cursor como han visto realmente nos ha faltado tiempo es tanta materia que se tiene que cubrir en este curso de hecho antiguamente en algunas partes existía incluso hasta farmacoquímica 3 aquí tenemos dos ya en casi todo el país ahora existe farmacoquímica 1 y 2 en casi todas las universidades pero en algún momento hubo en algunas partes incluso hasta farmacogíneas porque son tantos contenidos que hay que cubrir por eso el de usar por tiempo no lo hemos visto o todavía estaríamos en eso yo me comprometo a que si me logro hacer una ventana en la última clase antes de la solemne 2 un módulo vamos a tratar de cubrirlo aunque sea resumido ya para que no quede ese tema en el aire muy bien perdón clasificación de cefalosporinas tenemos acá una diapositiva donde se muestra la clasificación en base a generaciones primera segunda tercera y cuarta notese lo que dice arriba dice se clasifican en relación al momento de su aparición pero muy especialmente considerando su actividad hacia gram negativos o sea vamos a decir que a grande rasgo vamos a ir de muchos gram positivos a menos gram positivo y a más gram negativos o sea las generaciones aumentan de arriba hacia abajo por su efectividad hacia gram negativos primera generación son parecidas a las penicilinas más tirados para gram positivo pero la medida que aumentamos aumenta la efectividad contra patógenos gram negativos ahora yo sé que esta lista ya puede ser un poco intimidante y de hecho vamos a ver más nombres a lo largo de los PPT cuáles no podrían olvidar porque probablemente les voy a tener que preguntar algunos nombres ya son importantes en la primera generación sin duda alguna el cefadroxilo destaca entre todos ellos y destaca como una molécula que se vende en farmacia el cefadroxilo de la segunda generación destaca cefuroximo y cefamicina ahí como como dice está marcado con asterisco químicamente es una cefamicina ¿qué significaba eso? significaba que el hidrógeno de la posición 7 era reemplazado por un grupo metóxico y de tercera generación de tercera generación ahí tenemos muchos más ya los de tercera generación de hecho son los más empleados en la clínica por eso que hay tantos ahí que se mencionan y hay muchos más aparte de eso destacan dentro de ellos cefriaxona destaca también ceftacidima dentro de los de tercera generación y los de cuarta generación todos ya porque esos tienen una particularidad química muy muy importante que vamos a mencionar más adelante esos terminan siendo lo que uno llama compuestos de tipo suiterionico químicamente son muy muy especiales los de cuarta generación muy bien vamos de a poco gradualmente entendiendo la clasificación química las propiedades farmacológicas y farmacocinéticas cefalosporinas de primera generación ahí tienen varias moléculas cefalotina cefaloidina cefalexina cefasolina ya me disculpan los nombres tan raros y parecidos así que vayan desde ya tratando de retener por lo menos esos que destaque yo dentro de la lista principal en general dice presentan menor actividad que penicilinas ya habíamos dicho menor actividad que penicilinas pero un mayor rango de acción bactericida la mayoría presenta una pobre absorción oral por lo que tienen que ser inyectadas y eso es destacable por eso que prácticamente no hay cefalosporina a la venta en farmacia la mayoría presenta una pobre absorción oral algunas que se recetan algunas cefalosporinas que se recetan por ejemplo para infecciones urinarias tienen que ser inyectadas que dicho sea de paso ya un pequeño paréntesis el poder poner una inyección debería ser algo que un farmacéutico debería saber hacer no porque lo vaya a hacer en la farmacia ya pero sí como ante una emergencia o a un familiar un hermano un hijo etc un farmacéutico debería saber colocar una inyección por lo que yo les sugiero que si el día de mañana ustedes tienen acceso a algún curso a veces hacen pequeños cursos de inyección subcután intravenosa o intramuscular si tienen acceso a un pequeño cursillo por ahí donde les enseñen prácticamente cómo poner una inyección en el glúteo háganlo créanme que puede ser bastante útil y no es difícil por lo demás bueno problema cuál es el problema el metabolismo del grupo acetiloxy de la posición 3 vamos a explicar gradualmente este asunto aquí está la cefalotina que como podemos en vez de tener un anillo de benzeno como en el caso de la penicilina G que tenía un metileno benzeno aquí tenemos un metileno y el isótero de benzeno ¿cómo se llama ese anillo? a ver si alguien se acuerda ese anillo de 5 con un átomo de azufre ahí en la punta es aromático empieza con tío ya parece que no hay un repaso de los ciclos para la primera prueba lo estoy pillando ese se llama tíofeno y es un anillo aromático bueno este compuesto cefalotina como dice acá es un compuesto químicamente activo como tal así tal cual está es como actúa de esta manera se une a BP y pierde como grupo abandonante el fragmento que vemos acá de tipo O acetil el OCH3 es el buen grupo abandonante que se pierde y que es idóneo para la actividad biológica cuál es el problema el problema es que las estearazas plasmáticas recuerden que esto tiene que viajar por el plasma por el terrante sanguíneo las estearazas plasmáticas que son enzimas que están en el plasma sanguíneo hidrolizan este éster que está acá en el extremo y cuando lo hidrolizan lo transforman en un hidroxilo cuál es el problema que el hidroxilo ahora es un mal grupo abandonante química orgánica uno un hidroxilo es un pésimo grupo abandonante ¿por qué? porque químicamente es muy duro concentra mucho la carga no tiene una gran superficie así que es muy difícil que esto se pierda y por lo tanto este nuevo derivado que tenemos acá tiene una actividad considerablemente menor entonces ya aquí ustedes están imaginando que uno de los primeros objetivos fue el de cómo hacer que este grupo sea un buen grupo abandonante de acuerdo al mecanismo de acción que explicamos en la diapositiva anterior pero al mismo tiempo que no sea degradado por estearazas plasmáticas ese fue el primer desafío químico medicinal para obtener nuevas cefalosporinas más estables a la degradación por estearazas plasmáticas y aquí tenemos una de las soluciones propuestas cómo entonces solucionamos el problema de la estabilidad metabólica mediante la inserción de un nuevo grupo que también es un grupo abandonante pero que no es hidrolizable por una estearaza un buen abandonante pero estable metabólicamente y este grupo es un grupo de tipo ¿cómo se llama este anillo? de nuevo otro heterociclo perdón otro heterociclo un anillo de 6 con un nitrógeno muy bien ya este grupo en particular es una piridina pero como tiene carga positiva es un piridonio y esta molécula se llama cefaloridina y aquí hay algo y hay que destacar esta molécula tiene carga negativa en el carboxilato es un carboxilato sin el protón negativa y por otra parte tiene carga positiva en el nitrógeno piridonio por lo tanto tiene cargas internas pero la carga neta es cero a eso se le denomina un suiterion el suiterion entonces tiene cargas internas pero la carga neta sigue siendo cero eso es la estructura química de lo que se denomina un suiterion ¿cuál es el gran problema de estos suiteriones? que como buen suiterion de hecho la mayoría de los suiteriones tiene este problema la absorción intestinal es mala los suiteriones tienen mala absorción intestinal no solamente este que estamos colocando acá en término general cualquier fármaco que sea suiterion va a tener muy mala absorción intestinal por lo tanto tenemos que ocuparlo como un inyectable ok ahora ustedes dirán bueno pero como esto actúa como un grupo abandonante tracen el mecanismo no es muy difícil si ampliamos un poco la imagen recuerden que la PVP tenía un hidroxilo de tipo cerínico y ese hidroxilo ataca al carbono carbonílico el par electrónico sube después baja y cuando baja el enlace de tipo beta-actámico migra hacia la posición 2 y al mismo tiempo el enlace doble el enlace doble de la dihidrotiazina es expulsado hacia la posición exo o sea hacia afuera y eso va a generar el desprendimiento del anillo piridonio pero de qué manera desprendido porque nótese que este enlace migra se va a formar acá un enlace doble este enlace doble de acá va a transponerse hacia la posición exo y el par electrónico se va ahora hacia el nitrógeno piridonio por lo tanto es expulsado como piridina neutra o sea es expulsado como un excelente grupo abandonante un grupo que está saliendo con carga neta cero dibujemos cómo quedaría el producto de eso bueno yo voy a dibujar solamente un fragmento de la molécula que haría nitrógeno allá todo el resto acá vamos a tener que eso va a estar abierto debido al pH plasmático va a quedar como OH esto va a quedar unido acá perdón se forma no cierto se regenera el carbono carbonílico esto va a quedar así carbono carbonílico oxígeno CH2 después la PVP ok este era el fragmento que venía de la serina para acá el resto de la molécula azufre etcétera acá va a estar abierto con el doble enlace hacia abajo vamos a tener el ciclo de esta manera el grupo carboxilato y esto fue expulsado con un doble enlace por lo tanto más piridina como producto de la expulsión piridina nótese con carga neta cero ok entonces tenemos que de esa manera hemos unido covalentemente la molécula a la PVP desde el punto de vista de la toxicidad es una muy buena pregunta si es que esto estuviese en una dosis brutalmente grande no sé si fueran 10 20 30 gramos de fármaco ahí habría problema pero como se dan en el rango de 500 milígramos a un gramo y medio aproximadamente no hay tanto problema con esa piridina libre que se acaba de liberar ok si esa piridina que se libera es completamente degradable ya la piridina hay actividad del cursor no tiene actividad biológica y tampoco afortunadamente no genera grandes problemas de toxicidad ok bien entonces le funcionó muy bien la cefaloridina actúa muy bien uniéndose a la pvp la cefaloridina es estable a las estearazas plasmáticas porque esto ya no es un éster es un piridonio pero el problema era que no se absorbía a nivel intestinal ¿cómo solucionar eso? la verdad es que es algo que hasta el día de hoy no se ha podido hacer de manera satisfactoria por eso ahí está la pregunta ¿cómo mejoramos la absorción intestinal? podríamos decir que de pura casualidad se descubrió algo que les voy a mostrar a continuación se descubrió que cuando el grupo de la posición 3 es un metil hay buena absorción por vía oral pero obviamente esto es un pésimo grupo abandonante porque tendría que salir un hidrulo de acá un H- es un pésimo grupo abandonante y por lo tanto va a ser malo para la actividad bueno esta molécula que está acá es cefalexina y es el único fármaco que existe como cefalosporina activa por vía oral entonces ese metil por razones que todavía no están claras genera una buena absorción por vía oral pero el problema es que le baja la actividad al fármaco reduce la actividad farmacológica relegando esta molécula cefalexina prácticamente al tratamiento de patógenos gran positivos que no sean complejos la presencia de hecho aquí lo dice dice la perdón la presentación de cefalexina es en cápsulas tabletas y en suspensión un líquido para la administración oral generalmente se toma cono sin alimento cada 6 o 12 horas durante 7 a 14 días o sea muy parecido a la posología de una penicilina dependiendo de la condición que se esté tratando ok entonces lo más relevante acá es que ese grupo metil es un pésimo grupo abandonante porque de ahí tendría que salir un hidrógeno el hidrógeno es el pésimo grupo abandonante pero curiosamente por razones desconocidas que hay un metil ahí mejora considerablemente la absorción intestinal de todo el fármaco otra estrategia como se dieron cuenta que insertar un piridonio era bueno otra estrategia fue la de insertar un anillo tiodiazol el anillo que está acá a la derecha no se vayan a confundir el anillo acá de la derecha es el tiodiazol lo voy a marcar y este es un anillo aromático que tiene conectado directamente a él un azufre o sea una función de tipo tío éter bueno ¿cuál es la gracia de todo este sistema tiodiazol conectado a un azufre que puede estabilizar muy bien la carga negativa ¿por qué? por resonancia entonces no olvidar que ocurre el ataque nucleofílico de la enzima el par electrónico sube después baja se rompe se transpone el enlace hacia la posición exo y se pierde el azufre y aquí hay una doble estabilización la carga negativa sobre el azufre de cefaloxina se estabiliza muy bien sobre el mismo azufre porque el azufre es un átomo grande voluminoso pero al mismo tiempo la carga negativa puede estabilizarse por resonancia como se muestra en la imagen inferior entonces tenemos un excelente grupo abandonante que al mismo tiempo como no es un éster no es degradado y por lo tanto esta molécula si tiene actividad digamoslo así o resistencia frente a las famosas estearazas plasmáticas espectro de acción son todos muy parecidos estos de primera el mismo que cefalotina pero tiene una mayor sensibilidad frente a beta-lactamasa de estas filocócicas en la parte izquierda cabe destacar que el anillo aromático es un anillo de tipo tetrazole y eso obviamente tiene una razón de ser el anillo tetrazole que se está colocando acá tiene una razón de ser ¿para qué complicarnos la existencia colocando este anillo tan exótico químicamente hablando si podríamos tener un simple vencer bueno el tetrazole es un atractor electrónico y por lo tanto por efecto inductivo inuye la nucleofilia del oxígeno carbonílico que asila la posición 7 impidiendo la autohidrólisis del carbono carbonílico así que ese tetrazole de ahí tenía una razón de ser en la parte inferior tenemos una imagen de cefaloxina de cefaloxina inyectable ok vendida por laboratorio de Chile y es de un gramo como pueden apreciar ahí dice ampollas cefaloxina un gramo aplicaciones principales de las cefalosporinas las cefalosporinas se ocupan por lo general para infecciones un poco más complicadas que las de las penicilinas que eran prácticamente para infecciones de el tracto respiratorio los impédicos de la piel las infecciones de tipo cistitis bueno las cefalosporinas son para focos infecciosos provocados por bacterias resistentes a otro antibiótico infecciones respiratorias como bronquitis crónica neumonía infecciones urinarias como una piel o nefriti o sea una infección del riñón infecciones cutáneas complejas como los furúnculos infecciones graves de tipo septicemia o sea cuando la bacteria está en el torrente sanguíneo viajando por todo el sistema circulatorio y en cirugía también es muy común que lo administran para prevenir infecciones posoperatorias después que operan a una persona imagínense tienen que abrirle el cuerpo literalmente si cayó una bacteria ahí adentro no lo sabemos así que la única forma es darle un antibiótico de manera profiláctica por si entró alguna bacteria por accidente esa bacteria muera antes que tenga la posibilidad de reposirse recuerden que el plasma sanguíneo es un caldo de cultivo para los gérmenes desde el punto de vista químico ¿cómo podemos sintetizar análogos de cefalosporina metilados en la posición 3? bueno esto está acá como un ejemplo que muestra la interconversión de una piscilina en una cefalosporina o sea esto significa que es posible obtener cefalosporinas como vemos acá al final de la ruta sintética a partir de una penicilina vean que curioso lo primero que ocurre es una oxidación en este esquema sintético que estamos mostrando acá una oxidación de qué de el azufre los azufres no olvidarlos química orgánica 1 son bastante oxofílicos se puede oxidar el azufre y se forma un sulfóxido y el sulfóxido puede ser abierto gracias a la acción de ácido paratoluen sulfónico ocurre qué cosa una una captura por así decirlo de un protón metilénico se va a formar un doble enlace y al mismo tiempo se va a abrir el sulfóxido dejando el azufre completamente neutro el ácido paratoluen sulfónico entonces lo que hizo fue ayudar a protonar el oxígeno del sulfóxido favoreciendo esta transposición y apertura del anillo de tipo tiazol posteriormente qué es lo que va a ocurrir una molécula de agua esto no está escrito de una manera bien particular pero esto es una molécula de agua la molécula de agua puede atacar al carbono metilado que está acá que sería el carbono terciario atacar nucleofílicamente este carbono recuerden que qué es lo que hay acá bueno acá hay un doble enlace entonces lo que estamos diciendo es que acá a ese carbono que tiene ahí abajo el doble enlace que es de tipo terciario puede unirse una molécula de agua ¿por qué? porque el doble enlace puede emigrar al azufre ¿ok? o sea el azufre que pierde el hidroxilo va a quedar positivo y por eso va a ser atacado por el doble enlace una vez que ahí abajo entra una molécula de agua entra la molécula de agua se pierde el doble enlace el cual se une al azufre y posteriormente por medio ácido el hidroxilo se puede transformar en una molécula de agua abandonante formándose así el doble enlace del sistema dihidro tiacínico entonces es bien interesante que desde una penicilina podemos llegar a una cefalosporina pero esto es en el laboratorio esto no lo hace la bacteria ni ningún microorganismo sino que esto sería una ruta sintética dentro del laboratorio bien para cerrar el tema ya de cefalosporinas de primera generación primero tienen una elevada actividad in vitro en vivo sobre gran positivo primera observación frente a gran positivo recuerden que vamos a tener que desde positivo a negativo en la medida que aumentamos de generaciones que otra particularidad tienen que podríamos destacar con respecto a una penicilina común y corriente entre los bacilos anaerobios gran positivo tienen actividad sobre dos nuevas bacterias clostridium perfrigens y diphteria así que aumentamos la efectividad frente a bacterias complejas los clostridium son otro tipo de bacterias que siempre también producen problemas también sobre algunos bacilos gram negativos con una acción muy muy limitada ya por ejemplo frente a E. coli y finalmente frente a otro tipo de bacterias de aquí yo destacaría la E. coli solamente más que aprenderse toda esa otra lista de memoria porque siempre insisto en esto la mejor forma de saber a qué va a ser sensible el patógeno es haciendo el cultivo muy bien entonces vamos a decir que es activo frente a lo típico stapirococo aureo y epidermidis igual que la penicilina frente y aquí está lo nuevo frente a E. coli frente a una cliosevia neumoniae frente a alguno de estas flococos beta-hemolíticos pero es inactiva frente a bacterias específicamente de tipo gram negativas como por ejemplo el famoso las famosas muy bien en lo que de este módulo ya que ya no es mucho vamos a hablar acerca de cefalosporinas de segunda generación cefalosporinas de segunda generación al menos dejar introducido el tema las cefalosporinas de segunda generación se van a clasificar de la siguiente manera en primer lugar ahí dice cefamicinas ¿qué era lo propio y particular de una cefamicina? el grupo 7-alfa-metoxi el grupo 7-alfa-metoxi es lo particular de una cefamicina ejemplo la cefamicina C que tenemos acá que tiene en la posición 3 un grupo abandonante ahora la pregunta es ¿este grupo abandonante dentro de la estructura química de cefamicina C se realiza por una estera y ahí ustedes tienen que pensar un segundo si es que este grupo es un éster no ese grupo no es un éster es un carbamato porque tiene un nitrógeno y ese nitrógeno brinda por resonancia un par electrónico al carbono carbonílico haciéndolo más refractario al hidrólisis por una estera así que este grupo sería resistente a la acción de una estera de hecho aquí abajo dice presenta muy buena estabilidad metabólica debido al grupo uretano que sería este grupo también llamado carbamato que sería oxígeno carbonilo nitrógeno bien las cefamicinas tienen un sustituyente 7-alfa metoxi que se ha demostrado que es efectivo para la actividad biológica desde el punto de vista de la aislación la cefamicina C es el representante de esta familia y fue primero aislado de una fuente bacteriana llamada streptomyces clavurigerus o sea desde una bacteria curiosamente y por qué porque resulta de que hay bacterias que se tienen que defender también a su vez de otras bacterias de otra especie no todas las bacterias son de la misma especie ya hemos visto hay gran positivas hay gran negativas y por lo tanto también producen sus propios antibióticos a los cuales ellas son resistentes para destruir a otras bacterias vecinales de otra especie un destacado representante de esta familia es cefoxitina o cefoxitina acá está en inglés donde la cadena lateral de la cefamicina C ha sido reemplazada por el anillo tibofeno aromático tiene un espectro de acción mucho mayor que la mayoría de las cefalosporinas de primera generación primer punto a favor ampliamos el espectro de acción y eso se debe a la mayor resistencia a beta-lactamasa que otorga el grupo 7-alfa-metoxi debido al incremento de imprimiento estético ahora eso yo sé que cuesta verlo desde el punto de vista espacial voy a ampliar un poco esta parte de acá ahí cargo como pueden ver el grupo metoxi está en posición 7 y ese grupo metoxi otorga como acabamos de decir mayor resistencia frente a beta-lactamasa ahora la pregunta es ¿cómo? si eso está en la posición 7 y está mirando para atrás y se supone que la beta-lactamasa lo que hace la beta-lactamasa lo que hace es unirse valentemente y abrir el carbono carbonílico la beta-lactamasa ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico ¿cómo es que ese grupo 7-alfa-metoxi interfiere por impedimento estérico con la beta-lactamasa? bueno la explicación de eso tiene que ver con la cara de ataque que se llama si pudiésemos ver esto en tres dimensiones aunque ustedes yo creo que ya se lo pueden imaginar tenemos claramente dos caras la cara superior que sería esta y en la cara superior lo que tenemos como grupo voluminoso hacia la parte de arriba sería todo el grupo acetilmetileno tirofeno ok todo este grupo que está aquí en amarillo estaría en la cara superior mirando hacia arriba tal como está dibujado en el plano de escritura y en la cara inferior quedó el grupo metoxi ok ese estaría entonces en la cara inferior ok bueno como la enzima va a buscar acercarse y unirse al carbono carbonílico claramente a través de la cara superior tenemos algo de estorbo y si busca la cara inferior aunque no lo parezca este grupo metoxi que está dibujado hacia atrás está cerca en el espacio del carbono carbonílico y genera un estorbo al acercamiento de la enzima por la cara inferior por eso que este grupo otorga mayor resistencia frente a beta lactamasa porque por abajo genera cierto estorbo al acercamiento de la beta lactamasa por la cara inferior hacia el carbono carbonílico es nada más que un efecto entonces estérico si es así inmediatamente uno tendría a pensar que contra más grande este grupo mejor o sea para aquí colocar un metoxi si podríamos tener a futuro un etoxi un propoxi un butoxi que sería mucho más voluminoso el problema es que también eso va a afectar drásticamente la actividad biológica si uno acá en vez de tener un metoxi coloca un grupo grande como un butoxi se va a perder también la actividad biológica se va a perder la afinidad a la pvp por eso que estamos limitados en ese sentido y acá puede haber un metoxi ok hay otra diferencia si podría haber otro grupo pero no algo brutalmente grande porque se va a perder la actividad biológica bien acá dice entonces que finalmente presenta muy buena estabilidad metabólica debido a que no tenemos un éster sino el grupo uretano y aquí debería decir número 2 ya y con esto ya estamos terminando número 2 oximinocéfalosporina oximinocéfalosporina ¿de dónde toman el nombre? como el grupo uretano que vimos recién era bueno para la actividad biológica debido a que era difícil de hidrolizar y se lo vamos a dejar inalterado en la posición 3 el cambio estuvo en lo que asilamos en la posición 7 en la posición 7 se asiló ya con un grupo carbonilo obviamente pero que en la posición alfa la posición adyacenta de este grupo tenemos un grupo metoxi imino un imino un nitrógeno con un enlace de carbono tenemos entonces un metoxi metoxilo conectado a un imino y posteriormente el famoso anillo aromático en este caso particular es un anillo de tipo furano ¿por qué representó un gran avance el utilizar este sistema? el gran avance no viene dado por el anillo furano sino que aquí la función estelar es la función metoxi imino esa inserción en particular le otorgó gran resistencia a beta-lactamasa por el efecto estérico ¿ok? y por otra parte presenta actividad contra estreptococos y en menor grado contra estafilococos las bacterias como tenemos ahí en la imagen se pueden clasificar en función de su estado de agregación como estreptococos y como estafilococos la diferencia es que los estafilococos crecen en forma de cadena como se ve acá abajo en color azul uno detrás de otro mientras que los estafilos son como racimos de uva de manera más dispersa pueden ir propagándose bueno a diferencia de la primera generación presentan actividad contra estreptococos ¿ok? y en menor grado contra afilococos la función estelar entonces que otorgó estas mejores propiedades de resistencia a beta-lactamasa a beta-lactamasa y una mayor actividad biológica hacia estreptococos fue la función metoxi-imino metoxi-imino conectada directamente al grupo acido de la posición 7 muy bien en este grupo o sea en las de segunda generación ¿qué podemos destacar de acá? que ya incrementamos la eficacia hacia gran negativo manteniendo la acción sobre los gran positivos o sea no vamos a perder actividad positiva para incrementar la negativa sino que la acción sobre gran positivo se mantuvo pero aumentamos el espectro hacia gran negativos muy bien y cuáles son los agentes sensibles son por ejemplo el estafilococos aulo que está acá dentro de las bacterias que siempre causan problemas podríamos mencionar también algunos gran negativos ya vamos más adelante dicen como los de primera generación son resistentes los que se conocen como estafilococos aulo metilicilino resistente etcétera ok y son activos sobre lemófilos influenzae son más activas que las de primera generación sobre los proteos y de este grupo solo la cefo cepoxitina tiene actividad sobre bacteroides fragilis y algunas cepas de clostridium en general no tienen actividad sobre pseudomona aeruginosa la famosa ceogona gram negativa bueno yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día la otra clase vamos a comenzar a ver ya cefalosporinas de tercera